...el trancé y lunes y bares, con tan numerosa acogida al día de hoy. Decimos triste en Iberchalde porque el camino se avecina a largo, pero mirando atrás ya hemos logrado mucho. En este tiempo, hemos involucrado en nuestra causa a numerosas asociaciones ecologistas, grupos vecinares en protesta por causas similares, políticos de amplia índole ideológica no sólo a nivel del Consejo, sino regional, estatal y europeo. En este sentido, llevamos a cabo en febrero de 2007 una expedición reivindicativa a Bruselas, consiguiendo reunirnos con cargos de distintos partidos políticos, recibiendo amplias muestras de acuerdo y compromiso con nuestra causa, en las que entregamos las más de 8.000 firmas de apoyo recogidas hasta el... ...el profesor del pueblo, que como autoridad independiente, imparcial, ha respondido en febrero del presente año a nuestra queja formal, reivindicando la necesidad de realizar estudio de impacto ambiental en el procedimiento administrativo del desmonte de aboño, considerando seriamente la alternativa cero, esto es, no realizar el desmonte, teniendo en cuenta la cercanía poblacional y la protección que supone del saturado complejo industrial existente. Y por último, denunciando la falsedad del supuesto de partida, al no determinarse los usos que se pretenden otorgar al pretendido espacio desmontado. Sin definir usos, no puede existir ni interés general. Como sabréis, todos los grupos representados en el Ayuntamiento de Carreño están de nuestro lado, materializándose su apoyo en el acuerdo plenario aprobado por unanimidad para recurrir ante el Tribunal de Justicia de Asturias la resolución de la Secretaría General para la prevención de la contaminación y el cambio climático, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, de no realizar estudio de impacto ambiental en aboño. La autoridad portuaria se escuda en su necesidad de nuevos espacios, pero a la vista está que esto es totalmente falso. Cuando dispone de terreno adicional, lo cede a empresas privadas para actividades no portuarias y altamente contaminantes, como la proyectada o planta de ciclo combinado en la nueva esplanada de aboño, la regasificadora y planta de biodiesel previstas para el museo, etc. Con todo, la autoridad portuaria ha tenido aún el descaro de solicitar por escrito al Ayuntamiento que desista del recurso interpuesto y facilite la explotación de los terrenos del alto de aboño. Como podremos comprobar, el camino por la vía judicial puede hacerse largo y largo, pero tenemos la profunda convicción de que tenemos la razón y que el tiempo, la lógica y la justicia nos la darán. Si cada vez somos más conscientes de la importancia de preservar nuestro medioambiente, ¿cómo permitir que dos playas más se destruyan? ¿Dónde está el interés general en toda esta aberración? ¿Bajo qué fundamento una Secretaría General dedicada a la prevención de la contaminación y el cambio climático puede encontrar indicios de peligro en un proyecto de tal envergadura, sin considerar la población colindante y la protección que este no te supone? No hay derecho a que nuestro entorno se vea amenazado sin fundamento, sin alternativas claras. No hay derecho a que jueguen con nuestro patrimonio natural y con nuestra salud. Continuar en la lucha es fundamental para frenar esta barbarie. Esperamos que el Ayuntamiento permanezca firme en su postura de mantener el recurso presentado. Está en nuestras manos. No lo permitamos. ¡Ustedes que muestran su amor con actos como hoy, un domingo del verano! y yo de mi parte desde el Parlamento Europeo voy a luchar con uñas y dientes en contra de esta barbarie una barbarie que utiliza la palabra utilidad pública, interés general para unos intereses que nada tienen que ver con los intereses generales sino es un interés muy particular que va en contra del bien de todo el mundo de la salud y el medio ambiente. ¡Gracias!